Precisamente en este Ecuador, en la sexta banda, cambiamos el estilo musical. De cornetas y tambores vamos a tener a la única agrupación musical en la mañana de hoy. Se trata de la agrupación musical del Dulce Nombre, de Marchena. Una banda también con bastantes años de existencia, sin ir más lejos, cumple pues su vigésimo aniversario el próximo año, ya que se fundó en el año de 1979. Son 50 los componentes de esta agrupación musical que tocan durante la pasada Semana Santa, por ejemplo, no solo en Marchena, sino también en Málaga, en Córdoba, en Granada, lugares donde han ido hasta dos ocasiones en la pasada Semana Santa. Para la mañana de hoy, esta agrupación musical del Dulce Nombre, de Marchena, va a interpretar, en primer lugar, la marcha Humildad y Paciencia, de Francisco Javier González y Rafael Soto, al igual que Buena Muerte, de San Julián. Son las marchas que van a interpretar en la mañana de hoy la agrupación musical del Dulce Nombre, de Marchena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!